Son las 5 y 12 minutos de la mañana ya del día 2 de mayo. Estamos a 2 de mayo. Estoy aquí esperando para coger el tren a las 6 y 25 del pueblo a Sevilla. Y ya en Sevilla, lo primero que voy a hacer cuando llegue a Sevilla, va a ser ir a desayunar tranquilito. Y para correo, que está en la avenida de Constitución, en la oficina donde tengo que recoger el paquete de correo del CityPack, el servicio este que hay de buzones que te guardan los paquetes, con una cosa que he conseguido de Amazon, hacerle una review y coger y haré el vídeo cuando pueda, lo subiré cuando pueda. Luego iré a almorzar, a tomarme un litrito o lo que sea, tranquilito. Y luego, más tarde, a las 7, que es cuando abre, hasta las 9 o las 8 y media, no recuerdo exactamente el horario, ir a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, de Sevilla, Vía de la Brata, que está en la calle Castilla. Y una vez allí, pues iré a que me sellen la credencial. Y ya esta noche, duermo en Sevilla. Y ya, el día 3 por la mañana, el día 3 de mayo, mañana, por la mañana a la primera hora, salgo andando, ya, el próximo pueblo es Cama, el siguiente es Santiponce, y el otro ya es Guillena. Y esa sería mi primera etapa. ¿Vale? Porque si... Es que yo quiero ir a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, pero como abren por la tarde, ya, digo, que voy a salir después por la tarde andando, para que se me haga de noche, digo, no, yo ya salgo el día siguiente, tranquilito, descansado. Porque es que esta noche, por ejemplo, no puedo dormir nada. Así que ya hoy cogeré cansancio en Sevilla, me iré a vender unos mecheritos por la calle, a darme una vueltecita, con lo que venda los mecheritos, me compré un litrito o lo que pillen, porque yo, porque sea, o ya veré yo lo que hago. Y... Y cogeré y eso, y después iré a la asociación. Para estar tranquilito, yo no tengo prisa. Y también quería enseñaros en este vídeo, perdonadme, pero es que estaba así, estoy haciendo un poco de la garganta cogido. Quería enseñaros en este vídeo, que cuando estuve en Cádiz, y salí de Cádiz, días antes, allí, compré la credencial del Camino de Santiago. En la asociación de amigos del Camino de Santiago de Cádiz. Porque yo, ¿os acordáis que yo salí de Cádiz andando hacia Sevilla el día 14? ¿Vale? Y hasta llegué a Sevilla, lo que pasa es que después, por varios motivos, lo he dejado parado cuando llegué a Sevilla, el Camino de Santiago. Pero bueno, tengo esta camiseta que conseguí allí, en la asociación de amigos del Camino de Santiago de Cádiz. Fijaos, tiene aquí la Cátedra de Cádiz, y la concha dibujada, la vieira. Asociación Jacobea, Asociación Gaditana Jacobea. ¿Lo habéis visto? Así se llama. Os pondré un enlace en la asociación de amigos del Camino de Santiago de Cádiz, para que lo veáis. Es camiseta transpirable. Está buena, es buena. Y nada, para que veáis. Mira qué bonita es. Está chula, ¿eh? El color azul y amarillo. Tiene aquí una flecha en el lado. Por la espalda no tiene nada. Por la espalda es lisa. Tiene la flecha en la manga izquierda. Chulísima. Estoy yo contento. Muchas gracias. Asociación Gaditana Jacobea, amigo del Camino de Santiago de Cádiz. Saludos. Y mañana iré a conocer a los amigos del Camino de Santiago de Sevilla. Bueno, mañana no. Hoy, hoy. Esta tarde. ¿Vale? Que ayer no fui, porque ayer estaba cerrado. Ayer día 1 de mayo estaba cerrado. Correo y también estaba cerrada la asociación. Como era el día del trabajador, pues... Pues eso. Por eso he pospuesto la salida. Porque yo en verdad iba a salir ayer, día 1. Pero como tengo que recoger paquetes de correo. Y estaba cerrado correo. Y como tengo que ir a que me pongan la credencia allí. Porque yo quiero que me la pongan allí. Puedo pedirla en cualquier lado de Sevilla. En la Catedral de Sevilla. En cualquier lado me la ponen. En cualquier restaurante. Aunque sea en McDonald's. Una hamburguesería. O el papepito de la esquina. Y te la ponen. No hace falta que sea la Catedral ni una asociación. Pero tú me entiendes. Yo digo que ahora quiero ir allí también para pedir un poco de información. Porque dicen que leo por internet que hay veces que el arroyo. No sé qué. Está cortado porque hay agua. Para que me digan más o menos por dónde tirar. Aunque yo tengo SPS. Pero me digan más. Algunas consejillos. Y a lo mejor allí pillo alguna guía de la Vía de la Plata. A lo mejor. Algo. Por eso. Bueno ya os iré contando. Venga. Llevo ahí de todo. La máquina. Llevo ahí de la Vía 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 de la Vía.